Tras sufrir una caída desde el tercer piso en Córdoba, Yao Cabrera se recupera del accidente que sufrió. El youtuber uruguayo fue dado de alta y se encuentra en su casa siguiendo la recuperación. Hace unas horas, él mismo dio un comunicado en su Instagram confirmando que va a pelear contra el chino Maidana en Dubái. Ya me encuentro en mi casa. Muchas gracias por el apoyo a todas las personas. Desde mis amigos, familiares y la prensa. Decirles que estoy un poco asustado con lo que pasó y que por el momento no voy a dar declaraciones con lo sucedido. Quiero estar con mi familia y en reposo absoluto hasta tener los resultados finales de mi golpe en mi cabeza. Quiero pelear el 5 de marzo en Dubái contra el chino Maidana y eso es lo que va a pasar. En mi mente solo está la pronta recuperación para darles el mejor Joe de todos. Un abrazo grande Yao Cabrera. Así, se confirma que la velada de boxeo entre el youtuber y el ex boxeador profesional argentino se llevará a cabo en marzo.